Tres trucos para que consigas los mejores precios al comprar tus tickets aéreos. Consejo número uno, no compres un pasaje directo, sino básicamente usa el mapa de Google Flights, llega a una ciudad cercana y a partir de allí consigues otro vuelo en una línea low cost hasta tu destino deseado. Tip número dos, puedes ser flexible también en el punto de partida, esto nos gusta hacerlo con Skyscanner. Puedes ver en qué lugar del país sale el vuelo más barato hacia tu destino final. Y ahora viene el tip número tres, pero antes de eso no te olvides en seguirnos y dejarnos un like. Y el último consejo, no te apresures en comprar tu pasaje, puedes ver el gráfico y además de eso, te cercioras qué día de la semana es el más barato para comprar el ticket.